amigas de fuegastar.com un nuevo vídeo en el canal y hoy te voy a mostrar cómo utilizar jugador de un jugador icono en el modo carrera en consolas o en pc con el nuevo equipo que salió con la nueva actualización de fifa 20 nueva actualización del juego y de plantillas recuerden actualizar plantillas descargar plantillas si tienen este equipo nuevo sogray for unicef van a tener el equipo de leyendas seguramente quizás se viene un equipo nuevo también de leyendas porque hay otra camiseta dentro de la base de juego una celeste solamente de momento hay una sola camiseta dentro de lo que es la actualización recuerden que el equipo lo encuentran en el resto del mundo y lo que van a hacer es ir a transferencia de club una vez que están en transferencia de club van a elegir cualquier equipo y una vez que eligen un equipo van a apretar el botón triángulo y van a poner el nombre de la leyenda que quieren pasar a un equipo recuerden que tienen el modo carrera y el modo carrera un jugador se utilizan en un juego lo pueden retirar y utilizarlo como director técnico se utilizan el modo carrera común en el cual vos te armas el director técnico elegís el equipo solamente lo vas a poder utilizar una temporada ya que el jugador por la edad que tiene se retira al finalizar la temporada así que van a poder disfrutar los iconos una sola temporada la primera en donde los ingresen por ejemplo acá si dan y maradona yo juego una temporada con vanfiel en el modo carrera común al finalizar la temporada me van a decir que los jugadores se retiran por edad avanzada porque ya tiene una edad muy grande y el jugador se retira si lo eligen jugador real lo van a buscar van a jugar que ustedes quieren en este caso si dan o maradona en vanfiel vamos a elegir a si dan van a retirarlo y una vez que lo retiran van a tener las ofertas de dt ahora es lo que vamos a ver acá en este vídeo van a tener las ofertas de dt y ustedes eligen a qué equipo quieren arrancar el modo carrera con ese jugador icono así que van a poder utilizar a maradona si dan es michael a daglish a crespo y varios jugadores más iconos que están en esta última actualización como técnico dentro del juego después de retirarlos en un modo carrera un jugador ahí están mis acciones lo retiran así dan eligen un equipo y arrancan el modo carrera con los nuevos iconos en esta última actualización así que bueno no se olviden dejar su like compartir con sus amigos suscribirse al canal muy importante que le dejen like así como están subiendo mucho más vídeos esperemos nueva actualización con más leyendas creo que se tiene que venir otro equipo de leyendas porque falta una camiseta es más creo que también falta del arquero este viene con la local la visitante y la del arquero el arquero que lo todavía no la tiene y está la está la visitante que espero que sumen con los leyendas que con las leyendas que faltan con los iconos que faltan son 90 en total creo si no me equivoco que hay unos cuarenta no hay unos treinta y pico creo si no me equivoco la cantidad o menos todavía la cantidad de leyendas que faltan así que bueno esperemos que faltan más de la mitad de las leyendas dentro del juego ojalá que la sumen en la próxima actualización ahí ya retiramos a zidane y aparece como técnico del new york red bulls así que lo vamos a tener el banco de suplentes lo vamos a ver le podemos cambiar también la ropa y todas las cositas que tenemos en el modo carrera común ahora con un jugador con un icono personalizado dentro del juego que solamente los iconos los teníamos en foot esto es un muy buen cambio para lo que tenemos consola ya que empecé estas cosas las puedes armar las puedes hacer en consola es imposible es un gustito diferente a armar un modo torneo ahí tenemos a maradona en banfield también tenés esa cosa de cambiar la ropa y lo de ahí lo transformamos como técnico lo pasamos al vuelvo de holanda y ahí lo tenemos a zidane que se retira al finalizar la temporada es el dato que estaba diciendo bueno señores no se olviden dejar su like compartir con sus amigos suscribirse al canal nos estamos viendo con mucho más contenido de fifa 20 chau